Hoy se note en la floresta un ambiente de alegría y el rumbo a la ranquería Y más dulce y sabias fiestas, caroches que estemos secas El pueblo es San Agustín, conmemoros de festín Esta tierra de cantores, en donde los acordeones, sabe llorar y reír En donde los acordeones, sabe llorar y reír Y ya llegan el otoño, que los eventos definen, que me brindan sin martines Ella dio este fuerte abrazo, y lo noble de este caso Que es propio de Carlos Huerta, deja volándote las fiestas De sentimiento leal, porque viva el festival Es orgullo de Fonseca, porque viva el festival Es orgullo de Fonseca, viva Fonseca Tierra de música, la tierra de Luis Enrique, el papá Y de José Llano también Oye Jesús Marcelo Fonseca, viva Fonseca, viva Fonseca Fonseca, viva Fonseca, viva Fonseca, viva Fonseca Arriba la mujer, guajira Hoy te cuentan las florezas, un ambiente de alegría Y el rumor de banquería Que más dulce sabe a fiesta, las noches que te empoceca El pueblo es San Agustín, amelorando el vecino Esta tierra de cantores, en donde los acordeones Cabe llorar y reír En donde los acordeones, cabe llorar y reír Oye Chiquillo Solano Zuletista ¡Dotón Costante! ¡Dotón Costante! ¡Me venga Canoero! Capital de la Canoa Con el cariño de siempre de Poncho Zuleta para su pueblo guajira